Llegas y me tocas el cuerpo y te llevas mi alma bien sabiendo que siento Me ilusionas, me juras y en algunas me juras que yo soy tu deseo Tienes un sabor a mentira que seduce mi vida, eres tú tan divina Y me hierva tu aliento y el olor de tu cuerpo, bien sabiendo que siento Y llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzas la vida, eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Y llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzas la vida, eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía